Durante una acción de bloqueo por parte del defensor dentro de su área penal, el árbitro, estando en buena posición, sanciona una falta penal por mano, ya que considera que el defensor blanco detiene el balón con su brazo, considerando que éste se encontraba en posición no natural, ampliando el volumen y configurándose en mano de bloqueo. El VAR, en su chequeo protocolar, al tratarse de un penal, revisa ángulos, velocidades y teniendo en cuenta las consideraciones técnicas, determina que el balón no golpea los brazos del defensor, sino que en su pecho. Por tal razón, el VAR sugiere al árbitro una revisión en campo para que pueda evaluar lo descrito. Luego de chequear la evidencia en imágenes, el árbitro coincide con lo mencionado por el VAR y decide anular su decisión de penal. reanudando el juego con un balón a tierra a favor del portero dentro del área penal, tal como lo determinan las reglas del juego. sanciona penal. que pegan la mano. Pa' rin leen el pecho, pa' rin leen el pecho. Pa' rin leen el pecho. No no no, esa no me queda clara. Guarda. No me queda clara. esa. ¡Está bien, está bien! Otra con la close-up Proviso bien el punto de contacto, eso es lo importante Más atrás, más atrás Cuadro, cuadro Ahí, acá, acá Cuadro, cuadro Me parece que dan el pecho Cuadro, cuadro, Eduardo Y la anterior, esa ¡Avanza el procedimiento! ¡Ven a realizar! Me parece que es pecho Y ahora detrás del arco No, no, no ¡Ey! ¡Ey! Esa es la más clara para mí, pero Le vamos a mostrar la otra igual Esa Ya, vamos a chequear la PP Por si acaso Y acá tengo otro contacto Lentita esa Pecho, listo, le vamos a mostrar la anterior Y después está la otra ¡No me sigan! Pepe Te sugiero un on-field review Por potencial no penal Hazle un look Dile lo que hay que pegar el pecho al tiro Mira, Pepe Contacto en el pecho Voy a preparar el look Pepe, le golpea claramente el pecho Y no hay contacto en la mano Tiene la mano ¡No te agrada esa varilla! ¡Tómela, tómela, tómela! Lento, 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 lento ¡Tení otra de frente! ¡Tení otra de frente! Sí, mira, esa es la más clara de todas formas ¡Muéstremelo! ¡Dale, dale! ¡No le pegan en el derecho! ¡No le pegan en el brazo! No lo pegan en el pecho ¿Puedes salir entonces con volar a la tierra? S.: ¡Ok! ¡Vale! ¡Lancela con volar! ¡Consejual con volar a la tierra! Ahí se va.